Hola, soy Feribet y en esta ocasión quiero mostrarles dos ideas o materiales reciclados para compartir con los pequeñines en el día del niño. Necesitaremos pinturas acrílicas, palitos de brocheta, tubos de papel higiénico, tapas de refrescos o de las que tengas a mano, y hilo. Pintamos los tubitos, de esta forma quedan, los pinté con pintura de agua. Pintamos también por dentro del tubito, los dejo con el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los invito a suscribirse y a dar campanita para que te avise cuando suba un nuevo video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Bendiciones